Te digo adiós y acaso Te quiera todavía No sé si de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Te digo adiós y acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño No era dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar Mira que me estoy muriendo Mira que no puedo más Mira que no puedo más Si yo pudiera llancarte Para dejar de penar Y así mostrarle a esa ingrata Que al que olvida Que al que olvida Engañé en mi vida Engañé en mi vida Que al que olvida Que al que olvida Engañé en mi vida Engañé en mi vida Música Hoy me trae un nuevo día De una estrella y de tu vida Medio amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena, piel chaqueña Mi perejé A su chamar, el corcel Es el punto de tu corazón Sin frenar, su pasión Se fue el campo verde del amor A él mirar, el manjar Es la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor Se va la segundita ¡Vámonos! ¡Vamos, mi negra! El poema de tus besos Los chicos de fútbol infantil Van a estar participando En tocado del gran torneo De Lucas Alario Así que toda la suerte Para los chicos de fútbol infantil ¡Ayeres infantiles! 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 Las escuelas, escuelas primarias, escuelas secundarias, desfilando por la avenida principal de nuestro pueblo. Además, la gente de los pacientes y maldientes, la gente de la cadena de los chicos, Luis Carambo. ¡Adiós! 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 ¡Los llanos, buenos amigos! ¡Esta campaña no nos ha dejado más conmigo! ¡Los llanos, buenos amigos! ¡Esta campaña no nos ha dejado más conmigo! ¡Los llanos, los llanos, los llanos! ¡Los llanos, los llanos! ¡Los llanos, los llanos! ¡A los niños y a las niñas, vengan a la ciudad! ¡Ellos son! ¡Canción de inclusión! ¡Canción de maraviales! ¡Canción de cocina! ¡Canción de maquetas! ¡Canción de prensas y pecados! ¡Canción de carmintería! ¡Canción de carmintería! ¡Canción de carmintería! ¡Felices! ¡Canción de carmintería! ¡Canción de carmintería! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices! 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 ¡Felices!